Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en Lakeland, en la calle Granada, que es la calle, mira, que aparentemente hay una escuela. Vine a ver un móvil home que lo encontré súper barato, pero lo que te vengo a traer aquí, ven a ver, aquí parece que hay. En esta calle, está al lado del lag, fíjate, que según vi la foto, está bien bonito. Mira, ¿ves el laguito ahí? Lakeland es la ciudad que, aparte de Eustace, es una de las ciudades que más lagos y ríos tiene. Ok, me tiré por aquí porque decía el mapa que por aquí se veía algo, así que vamos a ver si es verdad. Ok, mira, sí. Viste, ahí tienes tu caminito, el caminito, puedes ir en bicicleta, puedes venir a pie. Esto es bien lindo en Lakeland, Florida. Pero veo que esta calle como que no, estoy buscando un parquecito, no sé, tiene que haber un parquecito aquí. Hay algo que, ¿viste la gente? Parado debajo del arbolito, ¿viste la sombrita? Bien chévere, claro que sí. So, estamos hoy en Lakeland mirando la parte recreativa. Me he dado cuenta que hay muchos warehouses aquí en Lakeland, aquí es donde hacen el jugo de naranja, aquí es donde hay Walmart, tiene un warehouse bien grande, Amazon también. Así que hay muchos trabajos en ese tipo de industria. Está a una hora de Orlando, que Orlando entonces le quedaría hacia el este y queda a una hora de Tampa. So, está entre Orlando y Tampa, ¿ok? Y Tampa le queda a una hora también. So, ya, está entre Orlando y Tampa. Mira qué lindo, mira qué chulería. ¿Viste? Aquí te estoy enseñando el laguito, se parece mucho, mira, la gente con su lancha, ¿viste? Sí, sí, mano, mira qué chulería, claro que sí, ¿viste? Y muchas de esas rampas son públicas. Ah, qué lindo. Yes, yes, yes. Y creo que hasta aquí llegamos. Déjame ver. Bueno, familia, si tienes preguntas acerca de vivir en Lakeland, mudarte para Lakeland, de nuevo, yo, mi especialidad es en Orlando. En Orlando soy más experto que en Lakeland, pero lo que sí he encontrado es que en Lakeland, los móvil homes hay por menos de 20 mil dólares. Y las rentas por los lotes están en menos de 500. En Orlando no hay nada bueno, por menos de 30 mil. Y los lotes están en 700. So, sí es mucho más económico vivir aquí en Lakeland. Esto es bien lindo, mira qué chulería. Yes, yes, yes. Mira qué lindo. Bueno, familia, hasta aquí llegamos. Estoy en camino a un móvil home que encontré con terreno en 52 mil dólares, a ver si es verdad. Y a ver cómo se ve por dentro. Mi página, paraíssenhorlando.com, mi número, 407-300-6318. Te quiero ayudar, te quiero bendecir con información para que te mudes al centro de la Florida. Soy tu experto local. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Que me los bendiga.